¿Qué tal amigos? Mi nombre es Abraham Linares y hoy vamos a hacer una nueva sección de preguntas y respuestas. Eso lo hago porque básicamente me han preguntado mucho en mis redes sociales y hay veces que no puedo contestarlas todas. Entonces hoy con este video voy a responderlas y ustedes pueden dejar sus preguntas en la parte de comentarios para que el siguiente video podamos responderlas. Y antes de pasar a las preguntas y respuestas también quiero informarles sobre mi nuevo canal o mi nueva página en Patreon donde vamos a estar pues haciendo lo que es las consultas o en vivos. Y también voy a poner material exclusivo que no pongo yo en YouTube. Así que si me quieren apoyar amigos en esta parte donde podemos hacer cosas diferentes también y podemos ver cosas diferentes que normalmente no voy a estar subiendo yo en YouTube. Me pueden seguir en Patreon y me pueden estar ahí apoyando. Y ahora sí pasando a la parte de preguntas y respuestas. Hay varias que me han puesto tanto en Facebook como en Instagram. Voy a leer algunas. En este caso voy a hablarlas de Instagram y me preguntan. Yo lo que podría comentarte en esta parte es preferiría yo que te fueras por las 6500 por dos cosas. Una, la 6500 tiene ya lo que es un estabilizador interno de cinco ejes. La 6300 todavía no la tiene. Bueno, no es de que no todavía la tiene. Es más viejita que la 6500. Entonces obviamente no la tiene. Eso lo podrías utilizar para hacer alguna toma en video donde tu imagen a lo mejor no puede estar tan movida. La 6300 se vería un poquito más movida. Y esa es una ventaja con esa cámara. La más nueva, la 6500. Y la otra ventaja que hay muchos que no les gusta pues es touch. O sea, la 6500 ya es touch y tú puedes estar enfocando en la pantalla y es algo que a muchos fotógrafos les gusta. La segunda pregunta me dicen. Quería saber si me puedes ayudar con pequeñas dudas que tengo. Están ya pensando, más bien quiso decir, estoy pensando cambiarme de marca de Nikon D7100 a Fuji X-T3. ¿Me recomiendas? Yo creo que habría querido decir cuál. ¿Me recomiendas? Yo sinceramente también podría decirte que me inclino más por la Fuji. La X-T3. Obviamente es mucho más nueva y hay muchos que dicen que es, pues tiene muy buenos colores la Fuji. Ambas tienen sensores APS-C. Son sensores recortados, pero digo, creo que la Fuji, a lo que yo he visto en algunas reseñas también en YouTube, es una muy buena cámara. Aparte de que tiene pues poquito más de megapíxeles y la Fuji pues también puedes grabar en 4K y también puedes hacerlo lo que es en 4K a 60 grados. Ok, la siguiente pregunta me la mandaron vía Instagram, pero me la enviaron por voz. Así que la voy a poner ahorita para que la escuchen y ahorita les digo la respuesta. Lo que pasa es que no tengo muy en claro cuál es el formato más común de video para entregar. Yo al cliente le había dicho que era un video de 5 a 10 minutos. Pues pensando un poco en los videos que es como todo resumido. Pero ayer les estaba viendo en YouTube también. Había unos videos de 30 minutos, casi una hora. Entonces si tú me podías aclarar un poco cuánto más o menos debe durar. O sea, cómo debe ser el formato. En realidad no hay una regla. Más bien lo que tendrías que hacer tú es hablar con tu cliente y decirle pues que vas a hacer un video de 20 minutos o de 30 minutos o de una hora. O si quieres de 3 horas. Y tu cliente va a decir, ah, ok, pues está bien. Pero no hay una regla. Tú puedes decir si quieres trabajar las 3 horas de edición o quieres trabajar una media hora de edición. Yo hay veces que lo hago de 20 minutos y hay veces que me paso hasta más de 30 minutos. O sea, no hay una regla que nos diga cuánto debe de durar. Así que si tú quieres hacer algo de 10 minutos, hazla. Pero tienes que hacerlo muy bien. Ok, la siguiente pregunta me la hicieron en Facebook. Me comentan. Hola amigo. Pues mira, es para pedirte una recomendación. Me gustaría un lente luminoso. Yo tengo una Canon T5i con un lente 18-135. Pero sé que con uno un C que con uno luminoso, pues todo sale mejor. Pero no sé cuál se compra, amigo. Más bien quieres decir que cuál es un lente bueno en poca iluminación. O sea, que más bien utilizar un lente muy luminoso. Y bueno, si tienes una Canon T5i con un lente 18-135, viene siendo un F4. Es un lente un poco oscuro, por así decirlo. Porque nada más el mínimo es F4. Entonces yo lo que te recomendaría más que nada es usar lentes de 2.8 hacia abajo. O sea, un 2.8, un F2, un F1.8 o un F.4. Si quieres más todavía, se puede. Pero pues son lentes especiales. Y en Canon, no sé si los haya tan abajo del 1.4. Pero yo creo que con esos que te comenté, pueden funcionar para que así puedas compensar un poco más con tu lente. Y no subirle tanto ISO. Y la última que me hacen es, ¿Usas Final Cut para hacer tus menús de DVDs de boda? Pues les puedo decir que ya no uso ningún menú. Todo lo hago directamente o lo paso yo a una USB. Y desde ahí, pues el menú tendría que ser el menú que te da la pantalla. Porque normalmente si lo pones tú en una pantalla plana, de esas que todo mundo tenemos en casa, el menú va a ser de la pantalla. Si lo quieres poner tú en tu computadora, obviamente no hay ningún menú ni nada. Entonces yo ya no trabajo ningún menú. Todo lo pongo ahí en la USB. Y pues al momento de hacerlo así, ellos lo pueden compartir, lo pueden guardar en su computadora, lo pueden subir a su WhatsApp. O sea, pueden hacer más cosas y no como antes que era un DVD normal. Y ya para concluir amigos, entonces pueden dejar sus preguntas en la parte de comentarios. Voy a tratar de responder todas. Voy a hacer la selección de algunas preguntas que sean a lo mejor más interesantes o más importantes. Y pues en los siguientes videos vamos a poder hacer las respuestas de todas estas preguntas. Así que si les gustó este video amigos, ya saben, denle like, compártanlo, suscríbanse por favor y nos estamos viendo en la que sigue. Hasta luego.